Hoy estamos en Nauruquerque, provincia de Badajoz. Tiene un rico patrimonio medieval, pero se cree que fue fundada por los árabes, e incluso antes, durante la dominación romana. De su pasado medieval, se celebra durante la segunda quincena de agosto el Festival Medieval, en el Paseo Las Laderas del Incomparable e Imajestuoso Castillo de Luna. Es importante señalar que hay que comprar las entradas con mucha integración, pero pues solamente venden 5.000. Si te gusta el vídeo, suscríbete a mi canal, dale like y comparte. Es gratis y me ayudarás un montón. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Si te gusta el vídeo, suscríbete a mi canal, dale like y comparte. Es gratis y me ayudarás un montón. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!